Ya tenemos con nosotros al colega Mario Alberto Sánchez, periodista colombiano, Chepe. Periodista venezolano que vive en Colombia, en Bucaramanga y le da seguimiento y tiene todas las exclusivas de los panameños que van a Venezuela. Mario, primero que todo, buena tarde. Te saluda Ronnie Vargas, acá en el marcador de Tigo Sport en Panamá, desde Ciudad de Panamá, que seguramente conoces o has tenido la oportunidad de conocer. Pero, ¿Bucaramanga queda pegado a Venezuela? Un gusto saludar a tantos amigos panameños. Sí, Bucaramanga está bastante cerca de Venezuela, solo 5 horas de justamente el territorio de Venezuela. Está lejos, está lejos. De aquí a Chiriqui. Espérate Mario, que para nosotros en Panamá 5 horas es llegar a Costa Rica, a la frontera. De Ciudad de Panamá hace 5 horas a Costa Rica. Es un país pequeño Mario. Mario, baja un poquito la cámara, tienes mucho aire arriba para ver si te ayuda un poquito. O cércate más a la cámara, a ver si te ayuda el aire. Eso, sin temor. Ok. Mario, estás en Colombia siguiendo la Liga Colombiana y parece algo curioso, esto lo hablamos siempre. Cuando Panamá tuvo la generación dorada que nos llevó a la Copa del Mundo, prácticamente todos, que eran mayores de 30 años, estaban en Rusia en esa Copa del Mundo. La única que hemos ido, habían jugado en el fútbol colombiano. A excepción de Michael Amir Murillo, Edgar Joel Bárcenas, Fidel, que eran los jóvenes, todos los que nos llevaron a la Copa del Mundo. La evolución del fútbol panameño, cuando llegamos a la primera hexagonal, fue a través del fútbol colombiano. Jugadores panameños que salieron prácticamente con nada ni maletas, se fueron a buscar suerte en Colombia y terminó siendo Colombia la madre de nuestra selección nacional en cuanto a crear profesionales de fútbol. Hoy en día no tenemos panameños que estén rompiéndola en Colombia. Sí, sin duda el fútbol colombiano es justamente a nivel americano, justamente una liga que se adapta muy bien a recibir a los panameños, incluso también a los venezolanos, que justamente son los que yo le hago seguimiento en esta liga. Así que siempre es positivo que vengan al fútbol colombiano, que se adapten de buena manera y que tengan la posibilidad de escalar, porque normalmente no pueden llegar de pronto a los equipos más grandes, que quizás es la aspiración de todos millonarios, nacional, junior, sino que toca en equipos de mitad de tabla hacia abajo. Y justamente una adaptación positiva puede permitirles realizar esa escalada a los futbolistas panameños. Recientemente incluso estuvo Miguel Cabargo, un jugador que conozco muy bien, porque en el fútbol venezolano tuve la oportunidad de verlo bastantes veces, tanto con Deportivo Táchira, con Mineros de Guayana. Nos alegró mucho verlo después en la Copa América jugando con la selección de Panamá, si no mal recuerdo, le hizo un gol a la selección de Argentina. Todos en Venezuela estaban pendientes de ello. Creo que le hizo un gol a Chile también. Le hizo un gol a Chile también. ¿En el 16? Sí, en la Copa América de Centenario, sí. Uno le toma cierto cariño por el hecho de estar representando la liga venezolana en el exterior. Claro. Te voy a pasar al chepebomba, Mario. Mario, ¿cómo estás? Un abrazo. Espero que estés bien. También el tema de Guido Rose, estuve leyendo tus redes sociales, Guido Rose suena para el Deportivo Táchira de la Primera División de Venezuela. ¿Cómo se está gestando esto? ¿Cómo se maneja la información? ¿Cómo está la posibilidad de que recale uno de los panameños delanteros más importantes del momento? Claro que sí. Bueno, Zulia actualmente en este 2022 fue el equipo, yo creo que el extranjero más panameño que existe, porque en su nómina tenían hasta cinco jugadores panameños, siendo quizás Guido Rose el delantero o el jugador con notable desempeño, notando incluso 11 goles, uno de los mejores extranjeros de la liga, y lo acompañaron cuatro jugadores más, Omar Córdoba, Agdiel Selly, Daniel Vargas Campbell y Ricardo Ávila. Tanto Ricardo Ávila como Guido Rose son estos dos jugadores que la directiva del Deportivo Táchira está interesado en contratar, pero que aún no es efectuado ningún tipo de negociación, tomando en cuenta que Deportivo Táchira todavía está compitiendo en el torneo, en una fase final, por obtener un cupo de la Copa Sudamericana. Yo supongo que apenas termine el torneo, tratarán de adelantar el tema de papeleo para que tanto Guido Rose como Ricardo Ávila puedan llegar al equipo. Ricardo Ávila también fue en torneo con Zulia, llegó a anotar cuatro goles, 21 partidos, un jugador mundialista, que llegó con renombre y lo demostró en el equipo de Zulia, que en su momento lo dirigió un viejo conocido para ustedes, Fran Perlo. Sí, Perlo, que ahora está dirigiendo Tauro, y de hecho Miguel Camargo, que acabas de mencionar, está jugando en Tauro. Bueno, interesante todo esto, ¿no? El Zulia prácticamente, si se transmitiese el fútbol venezolano en alguna pantalla en Panamá, creo que seguimos a Zulia, ¿no? ¿Cuánto hubo ahora ahí en Zulia? Voy contigo, Víctor René Mendieta. ¿Qué tal? ¿Cómo está Sánchez? Un placer saludarlo. En este momento, ¿cuántos jugadores panameños se ubican o están en el fútbol venezolano? No tengo la cifra a la mano, pero deben ser alrededor de 15 y varios de ellos con rendimientos muy altos. De hecho, en el fútbol venezolano hay tres tendencias de extranjeros, o cuatro. Los jugadores panameños, los jugadores colombianos, siempre ha existido una de jugadores argentinos de tercera o cuarta categoría, y ahora están haciendo una cuarta que es de jugadores africanos. Pero sin duda alguna, tanto los panameños como los colombianos son los que más resaltan a nivel de extranjeros. Por ejemplo, nos hemos llevado una grata sorpresa viendo al Zamora Fútbol Club, un equipo que hace día en la ciudad de Varinas, en donde una de sus piezas fundamentales es Giovanni Wels, un mediocampista con un gran físico que se despliega durante los 90 minutos, es un jugador muy rocoso. También en Monagas rinde de muy buena manera Christian Martínez, también un jugador panameño. Hablando de los jugadores de Zulia, por supuesto que lo de Guido Rose es muy destacable. Incluso recientemente, a mitad de torneo, Academia Portocabello trajo nuevamente a Alfredo Stephens, jugador que la rompió con el Aragua, tuvo un paso por el fútbol ecuatoriano que entiendo no fue muy positivo. Regresa a Venezuela con Academia Portocabello y está nuevamente enchufándose con el gol. Pero es interesante porque... Ahí están todos los legionarios panameños. Sí. Que si no están en la MLS leyenda, o en Europa, o en Costa Rica, están en Venezuela. Uno lo descarta, ¿no? Y se convierte Venezuela para los jugadores panameños en un trampolín importante. Porque si vemos hace poco Freddy Gondo, la que estaba en Venezuela, ahora está en el fútbol de Costa Rica, en un alto nivel, con un equipo importante. Entonces, ¿esto es importante para los panameños que se convierta en una vitrina y aparte en un trampolín para ser en Sudamérica igual o por lo menos trascender en otros países? Mario. Sí, claro que sí. Han existido bastantes movimientos de panameños en los últimos años. De pronto en los últimos 15 es donde se ha hecho más frecuente. Y aquí obviamente varios de ellos han dejado una marca, como es el caso de Gaby Torres, que es ídolo en Zamora, que se cansó de hacer goles. Entonces, Rolando Escobar jugó en varios equipos del fútbol venezolano. Ya años atrás se recuerda también lo que hizo Barabona. Es una guitarra delantero que hizo muchos goles en el Deportivo Tate y lo de Miguel Camargo. Por mencionar cinco, que ahora mismo me viene la memoria, que dejaron huellas, sin duda alguna, en el fútbol venezolano. Y varios de ellos más, también teniendo rendimientos positivos. Es más, el futbolista panameño que rinde que el que fracasa en Venezuela. Bueno, Mario, gracias por estar con nosotros acá en El Marcador. No sé si quieres aprovechar para enviarle un saludo a toda la afición panameña, que está a la expectativa de lo que hacen los panameños, tanto en Colombia como en Venezuela, que son mercados que venden. ¿El colombiano está pagado? No hay nadie. ¿Y todo está en Venezuela? Sí. Y me duele porque la liga colombiana, obviamente, es más competitiva que la venezolana. Y lo dice en sus títulos, ¿no, Mario? Sin duda, sin duda. En el caso también de Venezuela, se busca mucho acelerar esa exportación a Colombia, porque sabemos lo que significa a nivel continental, después de la brasileña, la argentina, quizás la ecuatoriana, que ha tenido un repunto últimamente, es la liga sudamericana de mejor nivel. Y eso siempre ha sido así en los últimos años. Entonces, esperemos que tanto panameños como venezolanos pronto puedan seguir formándose en el fútbol colombiano y progresándoles, y progresando de muy buena forma. Un abrazo a todas las personas que están por ahí conectadas de Panamá. Se les tiene mucho cariño y gracias por dar la oportunidad a varios directores técnicos venezolanos que hacen vida en Panamá, como Fran Perlo, en su momento Quique García, Saúl Maldonado, Daniel Blanco, Álvaro Valencia, entre otros. Bueno, así es. Gracias, Mario. Un abrazo. Hasta Bucaramanga.